¡Feliz Nuevo Año! El próximo año te diré que te extraño El próximo año te diré que te amo El próximo año te diré sin dudarlo Eres el más grande milagro Que a mí me ha pasado El próximo año te diré yo a diario Que tú eres mis labios Mis pies, mi costado Mi aire y mis manos El próximo año Cuando estés a mi lado Ese feliz nuevo año Si estás a mi lado ¡Feliz Nuevo Año! Si estoy en tus brazos ¡Feliz Nuevo Año! Si en tu pecho descanso ¡Feliz Nuevo Año! ¡Feliz Nuevo Año! ¡Feliz Nuevo Año! El próximo año Me sentiré amado ¡Feliz Nuevo Año! ¡Feliz Nuevo Año! ¡Feliz Nuevo Año! Me dirás con tu abrazo Eres el eterno regalo Que he estado esperando El próximo año Dirás a cada rato Que yo soy tu espacio Tu alma, tu canto Tu fiel enamorado El próximo año Cuando yo esté a tu lado Ese feliz nuevo año Anhelado Habrá comenzado Feliz nuevo año Si estás a mi lado Feliz nuevo año Si estoy en tus brazos Feliz nuevo año Si en tu pecho descanso Feliz nuevo año Si duermo en ti Recostado Recostado Sí, ahora sí Feliz nuevo año 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 Feliz nuevo año